El puerco espín amazónico de hábitos nocturnos, un animal que pertenece a la familia de los roedores. Podemos observar que está totalmente cubierto por espinas. Para él esto significa su método de defensa, un gran don que le dio la naturaleza, una gran estrategia para poderse defender de cualquier depredador que se lo quiera comer. Podemos observar que está completamente lleno de esas espinas por todo su cuerpo. Podemos observar como se eriza un poco para poder enterrar esas espinas. Podemos ver que es un animal que aparentemente es noble y tranquilo ahí donde está, pero nos advierte de que debemos de tener una distancia con él. Porque me imagino que esas espinas deben de enterrársele a uno y causar un gran dolor. Es un animal que se alimenta de frutos, de semillas, de hojas, de ramas. Aquí está. Es una cola prensil que le ayuda a trepar los árboles, a agarrarse de las ramas. Es increíble porque es como una quinta extremidad, como las zarigüeyas. Pero este animal es un roedor, es un animal arbolio. Habita la mayor parte de su vida en árboles. Es un animal muy lento en el suelo, pero podemos observar que tiene un gran método de defensa que son esas espinas. Eso es como su pelo. Cada vez que libera una espía o se la entierra un animal, él vuelve y le crece otra vez como si uno se cortara el cabello. Algo así. Es literalmente un animal que está protegido por todo su cuerpo. Desde la punta de su cola hasta la cabeza. Podemos observar como se eriza un poco. Pero ahí donde está, está tranquilo porque no lo estoy manipulando. Solo tengo una distancia. Es un animal salvaje. Que en cualquier momento, si se siente amenazado, va a utilizar este gran método de defensa. Es un animal que habita en los trópicos. Podemos observar esos bigotes tan largos que tiene, los ojos tan grandes. Es porque es un animal nocturno. De hábitos nocturnos. La duración de gestación de estos animalitos es de cuatro meses. Y puede tener una o dos crías. Lo que siempre les digo. Cuidemos y protejamos nuestra fauna para que nuestras futuras generaciones sepan de ellas. La conozcan. Conozcan estos increíbles animales. Podemos ver que ahí está tranquilo el animal. No está sufriendo ningún estrés. Espero que les haya gustado el video. Que lo compartan. Que le den like. Ustedes saben que para mí esto representa mucho. Mi gente, van a ser partícipes de esta hermosa liberación. Miren. Puerco Spin, amazónico. Ahí va. Sigue su camino. Su recorrido. Y Dios lo bendiga. Y le dé muchos años de vida y salud. Cumpliendo su ciclo. Hermoso animal. ¡Suscríbete!